Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Jen, para que no me conocen Y hoy voy a estar haciendo no solamente un review Sino tres looks diferentes con la nueva paleta de Morphe En colaboración con Jaclyn Hill Esta es Jaclyn Hill Palette Volume 2 Estoy muy emocionada Como les mencioné voy a estar haciendo tres looks diferentes Con colores completamente diferentes Voy a tratar de no repetir ningún color Y utilizar la mayor cantidad de colores posible en esta paleta Porque creo que hay sobre 30 colores Así que es un reto Pero no quería darle un review sin probar bien bien La paleta, los colores, la difuminación Los tonos Porque han mencionado por ahí y allá De que hay muchos colores similares Que no debieron de estar como que todos en la paleta Así que nada Todo eso lo vamos a estar discutiendo Hoy en este video Si no te has suscrito a mi canal ¿Qué estás esperando? Chicos, suscríbete aquí y dale un like Hacerle a este tipo de videos Y hago más para ustedes Ahora sí, vamos a comenzar este video Porque este video va a ser largo Así que vamos a comenzar Let's go Para comenzar La paleta de vino En esta cajita Miren que hermosa Blanco y plateado Bien on brand Este De Jacqueline Cosmetics Aquí como pueden ver Está su nombre Palette Volume 2 Artistry Palette Morphe Este Bien like Sleek Y limpio En la parte de atrás Hay una foto hermosa de ella Que si pueden ver No es que lo recree Pero con inspiración De este look Porque en cuanto yo vi esa foto Yo hice like She looks so beautiful Así que quería hacer Una versión A mi estilo Este De este maquillaje Realmente como No Ni siquiera me fijé bien Como ella lo hizo Simplemente Sé que era como Que ese silky red Look Con ojos claros Así que Esa fue mi inspiración Para este Makeup look So dentro de esta cajita Entonces Está la paleta Que la tengo Por aquí En la parte de atrás No hay nada Es blanco Aquí las letras No sé si lo pueden ver Son como el relieve Cuando los toca Se siente ¿Verdad? Un poquito En la caja No se siente Si se siente Completamente liso Pero tengo que decir El empaque Bien on brand Y Bastante similar A la paleta anterior Y como les mencioné Se ve bien on brand A Jacqueline Cosmetics Más o menos Como que el mismo vibe Así que I'm feeling it Porque todo lo de Jacqueline Hill Es como que Bien similar Así que I like it Entonces aquí Cuando la abrimos Tenemos La paleta No tiene espejo Aquí hay un mensajito Que dice To all my loving subscribers Who have supported me All these years This one is for you Y la firma Jacqueline Hill Aquí les voy a enseñar Mejor la paleta Más de cerca Para que puedan ver Los colores Son súper brillantes Yo Wow Cuando la abrí Mi primera impresión Fue like Enamorada Obsessed En cuanto a la vibe Porque los colores Se ven bien Bien rich Bien rico Como Verdad En el pan En la paleta Como tal Se ven Con un pigmento Increíble Súper brillantes Se pueden ver Diferentes Fórmulas No sé si aquí Lo puedan apreciar Por ejemplo Esto es una fórmula nueva Están los mates Están Los satinados Por acá Pero nada más De verlos Pueden ver La diferencia De De acabado De la De las sombras En este video No les voy a hacer swatches De todas las sombras Porque son muchos Y Manchan Así que Usen una prueba En los ojos Eso se lo he visto Desde ahora Tienen tanto pigmento Que manchan un poco Así que Como pueden ver aquí Estaba Tenía dos colores Y Uno del Del que se quedó Marcado Es El rojo Que tengo puesto Así que Me veo con Los ojos rojos Mañana Cuando Me levante Así que Tengan eso en cuenta Y por eso No voy a hacer los swatches Pero ya Jacqueline Hand Lo hizo por mi Pueden ver Y encontrar Miles de videos Ya online De los swatches Yo simplemente Quiero hablar De la paleta Quiero que ustedes Vean como Estos colores Estas sombras Trabajan en los ojos Cuán fáciles son De difuminar O difícil Quiero que vean Realmente La esencia De la paleta Porque los swatches Uno No lo son todos Y dos Lo van a encontrar En todos lados Incluso en su video Del lunch De la paleta Ven todos los swatches Pero sí Quiero que vean Esto en el Plotalia Que es El nombre De la sobrina Este amarillo Que es No joke Este rojo Que estoy enamorada Living my best Y vamos a ver aquí Tipsy girl Que es este Magenta Y vamos a coger Por acá Este Therapy Sash Yo creo que ustedes Vean Esos pigmentos O sea Miren Que increíbles Miren Esta Mera Fórmula De estas Que hermoso O sea Hello Gracias Y estos son Los únicos swatches Que voy a hacer Por ustedes Para No creo que No quiero marchar Ok Vamos a ver No hay edición Aquí Miren Super blinding Miren El amarillo El rojo Y el Magenta Miren Eso O sea O sea I'm in love Ay Espérate Se me olvidó El violeta Ahora sí Ahora sí Están todos Miren Que hermosura Ignoren Esto que está aquí Que es concealer Que utilice Para uno De los looks Que van a ver Ahorita Oh my god They look so pretty So pretty Estos otros colores Este I'm in it Este es Bougie Y Y Y Right Or Diamonds O sea Sí Tengo manchado Verdad Los dedos Debajo Pero miren How Like Like Wet looking Son estas Son estas tres Son estas tres Que están aquí Este tiene un Subtonos rosado Y estas dos Like Oh my god They look so beautiful Vamos a seguir Aquí Yo Yo no voy a editar Esta parte Porque Quiero que vean Realmente Como se ven Ay Yo soy horrible Haciendo swatches Miren eso Oh Espérate No No A mí A mí no Aquí Ahí creo Que lo pueden ver O sea Increíble Súper lindos I'm completely obsessed Por esos swatches Cómo son los colores Y por los Tiempo que les he dicho Hasta el momento Pueden adivinar Cómo me siento Sobre la paleta Pero Les voy a dar Mi reseña final Al final del video Luego que vean Los tres looks Para que ustedes vean Verdad En uso Esta paleta Estas sombras Y lo que tienen que dar Esta paleta La pueden conseguir En Morphe Y en Ulta Si mal no me equivoco Por lo menos En Morphe Online Estoy mirando ahora Y todavía está Disponible Y está por Precios de 39 dólares Así que ahora Vamos a pasar A los tutoriales Let's go Ok mis amores Este es el primer Look que voy a hacer Yo este es el look No me he hecho nada Pero Vamos a comenzar Ganó Mejor dicho Tres looks En un solo video Así que Vamos a comenzar Con el primero Vamos a comenzar Vamos a comenzar ¡Suscríbete! 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 Los colores que bien pigmentan Cómo difuminan Lo fácil que son de difuminar Estoy completamente sorprendida Utilicé de color de transición Feeling Myself El amarillo que utilicé es No Joke Luego utilicé My Man Que es el anaranjado este del medio Y utilicé Not My Journey Que es el violeta Y que es súper enamorada de ese violeta Y yo no soy muy fan del violeta Pero Ese de verdad que wow Y utilicé Temptress Que es el negro Ella mencionó Creo que esta del negro Está en la paleta de The Vault Si no me equivoco En una de ellas Y Como les mencioné Utilicé Feeling Myself De color de transición Pero realmente Con el violeta Not My Journey Lo tapé básicamente completo Pero I'm obsessed Miren ese look Que bello se ve Las sombras súper difuminadas Súper brillantes A pesar de que difuminé Y difuminé Y difuminé Se quedaba el color Y eso es lo más Que me gustó Y lo bueno es que Como que pude difuminar Si bajaba un poquito Pero no mucho La intensidad Y podía aplicar un poquito Más encima Y volviese a ver Súper súper brillante Y wow Fue súper fácil Trabajar con esta sombra Traté de hacer algo diferente Algo Este que no había hecho Antes Aquí en mi canal Ni en Instagram Así que Fue algo challenging En el sentido De que pues nunca Hago esta técnica Pero he estado utilizando Sombras que nunca he utilizado Anteriormente Y se me hizo súper fácil Así que estoy súper contenta Con esta paleta Con estos colores Que utilicé Principalmente Tengo dos looks más Uno un poco más neutral Otro un poquito más In your face Porque realmente Aquí hay colores neutrales Pero los colores Que llaman la atención Son los neones Y son los colores Que quiero utilizar En esta No primera impresión En esta reseña Así que Nada Primer look Con las sombras que utilicé I'm already obsessed Vamos al segundo Look Así que Let's go ¡Suscríbete! 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 Este es el segundo look Utilizando la paleta Y tengo que decir Que estoy obsesionada Con los rosados Yo no sé mucho De rosas y violetas Pero hasta el momento Los violetas que he utilizado Los rosas que he utilizado ¡Wow! O sea Miren como Con cuán bien Están difuminadas Estas sombras Y realmente No pasé Mucho trabajo O sea Trabajo para nada En difuminarla La pigmentación ¡Oh my God! Y lo que me gustó Es que No son patch En el sentido De que aplican Mucha sombra Mucho pigmento De momento Y después Hace difícil Difuminarlo Nada que ver Estoy Sumamente Complecida Con los colores Rosados De esta paleta Hay una sola Que como que Desde el principio Sin haberla utilizado Y ahora que la utilicé Sí Pero les explico bien De cuál en específico Estoy hablando Y el por qué Quiero que vean Cómo se ve Súper Súper lindo Súper difuminado Los colores Súper brillantes Súper difuminado I'm obsessed O sea Hello Miriam O sea O sea O sea O sea O Música 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 Que había muchas sombras muy parecidas Por ejemplo Love Handles y Perfectionist Si son sumamente Parecidas, no lo niego Pero si entiendo Por qué están aquí, porque realmente Perfectionist Es un poquito más Claro que Love Handles Love Handles es un poco Más cálido Así que dependiendo de la sombra que quieras difuminar O tu tono de piel Puedes utilizar cualquiera de las dos O incluso las dos Y realmente es como les mencioné Si hay colores que se parecen Pero son completamente diferentes Y puedo comprender por qué están aquí Porque quizás a una persona de test clara Le funciona este, pero a una persona de test mediana Le trabaja mejor Love Handles, Love Comfort Zone Una persona de piel un poco más oscura Le funciona mejor Home Body Varía también tu color de piel Yo puedo entender que Jaclyn Puso estas sombras aquí para Favorecer el uso para todo color de piel No solamente para personas de piel clara o mediana Así que, again Yo entiendo por qué lo hizo Y estoy de acuerdo en que todas estas estén aquí Porque realmente las puedo utilizar de diferentes maneras Aquí en mi casa comenzó a llover Y justamente al lado de mi ventana Tengo el desagüe del techo Y estoy más que segura que pueden escuchar Súper duro eso Así que les voy a dar mi reseña final Y es básicamente que esta paleta Vale la pena Si te gustan los colores brillantes Jugar con colores neones Pero si eres una persona que te gusta más Looks un poco más de diario Más wearable Una persona que quizás no se maquilla mucho Que quiere algo más neutral Pues entonces les recomendaría La paleta número uno De Jaclyn Hills con Morphe Siento que es un poquito verdad Más wearable Está un poco más divertida Más atrevida Más como para make up junkies Y make up artists Siento que esta complementa muy muy bien La primera paleta En el sentido de que Aquella es un poco como más seria Si se puede decir así Y está un poco más juvenil Más divertida Punto Así que la paleta de Jaclyn Hills con Morphe Volume 2 Is Gen Approved Está increíble Y la van a ver mucho en mi canal Y estoy más que segura Que igual que la paleta número uno Que ha salido desde que salió En todos mis videos de favoritos Esta va a estar acompañando El Volume 1 Así que estoy muy muy contenta Satisfecha con esta paleta Y muy contenta de haberla adquirido Así que es my new baby Espero que les haya gustado este video Que hayan aprendido algo Déjenme saber en la cajita de comentarios Que ustedes opinan La van a comprar No la van a comprar La compraron La han usado Que piensan de ella Quiero saber Por favor Comenten Esto es el final de este video No olviden darle click a la campanita Para que las avisez Cada vez que subo un video nuevo Y ya será Hasta la próxima Bye Bye Volume 1 Volume 2 Se nota que esta está bien usada Y que esta es nueva Ufff Ese highlight My top Me encanta Todo ya cogiendo a gustar Para mi lo único malo que hizo Fueron los lipsticks Gracias a Dios esa vocecita que tengo Mira, mira, mira Aquí en el corazoncito Me dijo No, 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 no No la compres No lo compres todavía Maaa ¿Se acuerdan que las dije que manchan? Manchan Jaja Cómo me quité esto Bye, God